Muy buenas tardes, maestras, maestros, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda transmisión de Matemartes de Experiencias Exitosas. En esta ocasión tenemos al maestro Juan Daniel García Espino con la temática, el uso didáctico de Han Akati. Antes de dar paso a la transmisión y a la presentación del compañero Juan Daniel, queremos dar la bienvenida al doctor Gustavo Margarito Reyes Aguilar, jefe del sector educativo número uno, perdón, número nueve, que en esta ocasión nos acompaña. Adelante, maestro Gustavo. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta sesión. Maestro Faustino, muchas gracias. Pues ya usted lo dijo, hoy vamos a presenciar la segunda sesión de Matemartes de Experiencias Exitosas, una iniciativa de los jefes de enseñanza de matemáticas de todos los sectores del Valle de México, que conforman el Departamento de Educación Secundaria General en el propio Valle y que dirige atinadamente el maestro Romeo Damián Hernández. Esta iniciativa pues tuvo eco con muchos de los docentes que han aplicado herramientas exitosas precisamente en esta educación a distancia, como es el caso de Khan Academy, que es lo que va a presentar ahora el profesor Juan Daniel García Espino de la secundaria 80 de nuestro sector, la secundaria Coutemoc, ubicada en los Reyes La Paz. Tenemos confianza de que Khan Academy la puedan aplicar todos los docentes que la vean y que la puedan apropiarse de ella, dado que es muy adecuada para la asignatura de matemáticas, aunque también puede ser utilizada en otras asignaturas. Esto nos permite pues ir abriendo un abanico bastante amplio de aplicaciones que vamos incorporando en nuestras asignaturas, en nuestro quehacer diario. Sí, en otras asignaturas también se puede utilizar, por ejemplo, en física, por ejemplo, ¿verdad? Pero es muy adecuada, dijimos, para matemáticas. Pues esta iniciativa, pues a todos los compañeros que participan en ella, a los jefes de enseñanza y a los maestros que se hicieron eco de la misma, pues nuestras felicitaciones. No nos queda más que observar el desarrollo de esta segunda sesión. Muchas gracias. Adelante, pues, y éxito. Muchísimas gracias, doctor Margarito Gustavo, jefe del sector educativo número 9, por sus palabras. Pues antes de iniciar a la presentación, quiero presentar al maestro Juan Daniel García Espino. Bueno, ya lo comentaba el jefe de sector educativo número 9, es de ese sector precisamente de la zona número 22, secundaria número 80, Cuauhtémoc. Estudió matemáticas aplicadas en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Iztapalapa. Cursó el diplomado de enseñanza de las matemáticas en educación básica en la UNAM. También realizó el estudio de dos cuatrimestres, parte de la maestría en educación en el tecnológico de Monterrey. Actualmente realiza continuamente cursos en línea en temas relacionados con el área de desarrollo humano. Inglés, educación y tecnología. Tía, Google México 10, Prueba T, entre otros. Su trayectoria docente ha realizado trabajos en la docencia en alrededor de 20 años. En los siguientes niveles. Primer año de universidad en ingeniería en la UAM, Univic, Grupo Sol. Bachillerato, colegio de bachilleres 07, Univic. En la secundaria, CAEM, CEAM y CEYEM. Ha participado en capacitación a docentes de educación básica en centro de maestros, en Ciudad Mesa y en un taller de matemáticas organizados por la Jefatura de Enseñanza. Ha realizado la propuesta de implementación en la escuela donde elabora de un sistema que permite el desarrollo y seguimiento del cálculo mental CISAT. En lo que va del año y del periodo de trabajo a distancia, ha participado en la elaboración y gestión del blog de la escuela, que facilita la comunicación con los alumnos de su escuela y de nuevo ingreso. Así como en el asesoramiento del personal de su propia escuela, en herramientas tecnológicas de classroom a los docentes. Pues bien, damos paso pues a la presentación del maestro Juan Daniel García Espino. Le deseamos muchísimo éxito. Adelante, maestro Juan Daniel. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues antes que nada les envío, bueno, les doy las buenas tardes a todos los presentes, autoridades educativas, profesores, jefes de enseñanza y profesores frente a grupo que nos acompañan. Es un gusto estar aquí con todos ustedes para compartir esta información que espero les resulte útil y facilite su labor docente. Antes de comenzar, quiero agradecer a las autoridades educativas y a las profesores de la Jefatura de Enseñanza de Matemáticas del Valle de México que hacen que esto sea posible y quienes tras bambalinas siempre están en la búsqueda de herramientas para apoyar el trabajo de los profesores y se alcancen los objetivos educativos. De manera particular agradezco al profesor Gilberto, jefe de enseñanza de mi zona, por la confianza otorgada. Y sin más que agregar, pues vamos a comenzar con la presentación. Hoy trataremos en particular con lo que tiene que ver en relación a la plataforma de Khan Academy. Y para iniciar, quiero comenzar con algunas de las preguntas que todos los profesores se preguntan en este momento. ¿Cómo hacer que mis alumnos continúen practicando y aprendiendo de manera autónoma y más ahora en la distancia? ¿Cómo puedo hacer que mis alumnos puedan comenzar desde lo que saben, puedan avanzar poco a poco y a su propio ritmo? ¿Y cómo puedo hacer que obtengan retroalimentación ante la dificultad, logren superar la dificultad, intenten nuevamente con más conocimiento y que se sientan motivados ante la superación de esa dificultad? Bueno, pues justamente la propuesta es la herramienta o plataforma de Khan Academy. Y ciertamente las crisis son momentos de dificultad, pero también momentos de oportunidad. En cualquier momento, ya sea pandemia o no, si queremos obtener resultados diferentes, los profesores, tenemos que hacer cosas diferentes, experimentar nuevas formas o herramientas. En particular, las herramientas tecnológicas, más que sumar o multiplicar, yo considero que elevan a la enésima potencia nuestras capacidades y alcances. Y pues, para encuadrar nuestra presentación y crear puntos de referencia, pues la presentación está dividida básicamente en cuatro partes. La primera parte vamos a tratar con los conceptos básicos, después la segunda que es demostración, la tercera práctica y tarea, y finalmente las conclusiones. De manera particular, les pido a los profesores que si a lo largo de la presentación tienen alguna pregunta, la anoten, para que entonces, en la medida de las posibilidades, se rescaten y al final se logren contestar. Bueno, pues bien, iniciemos con los conceptos básicos. ¿Qué es Khan Academy? Bueno, pues desde el punto de vista de la misión de la empresa, es una organización sin fines de lucro, con la misión de ofrecer educación gratuita, de primer nivel, para cualquier persona y en cualquier lugar. Más adelante y conforme vaya transcurriendo la presentación, vamos a aclarar qué es lo que significa todo esto. Y nada más para mencionar algo de la historia de la empresa o de la plataforma, pues es un proyecto que se inició en el 2006 por Salman Khan, que es un egresado del MIT y de Harvard. Y a la fecha se encuentra ya en varios idiomas, inglés, español, francés, portugués. Es decir, tiene aproximadamente 14 años ya de trayectoria. Detrás de la empresa, para que puedan funcionar los patrocinadores que la acompañan, por ejemplo, está la fundación de Bill Gates. Está la empresa AT&T. Y, por supuesto, el gran monstruo ahorita tecnológico, que es Google. Pero en términos prácticos, nosotros podemos decir que es una plataforma que permite el estudio, práctica y aprendizaje personalizado de forma autónoma. Dicho de otra manera, es un almacén de recursos en la nube, puestos a disposición para todo docente o para toda persona que quiera estudiar algunas de las materias que se ofertan aquí en esta plataforma. Justamente, llegamos a la pregunta de ¿para quién es Khan Academy? Y podemos responder que Khan Academy es para todos. Pero particularmente la utilizan estudiantes, la utilizan profesores, la utilizan padres de familia. Y eso nos lleva a preguntarnos ¿qué materias y niveles se pueden estudiar dentro de la plataforma? Bueno, pues dentro de la plataforma podemos estudiar matemáticas, podemos estudiar ciencias y con sus áreas específicas, que es biología, física y química. Y también podemos estudiar parte de asignaturas de tecnología. De manera particular, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información. ¿Y para qué niveles se puede estudiar en esta plataforma? Bueno, pues en esta plataforma puede acceder los alumnos de primaria, los alumnos de secundaria, bachillerato, e incluso los alumnos de primer grado de universidad. Y más reciente, la plataforma acaba de lanzar una aplicación para que también puedan ingresar los alumnos que se encuentran entre los 2 a los 6 años de edad y que pueden desarrollar con esta aplicación lo que son las habilidades de lectura, razonamiento e inglés. Y en esta parte voy a hacer un pequeño paréntesis. Sabemos que todas las personas son capaces de aprender lo que sea, pero necesitan un objetivo, necesitan la mentalidad o actitud adecuada, necesitan el plan adecuado, necesitan una instrucción correcta, estudio y práctica personalizada, motivación y retroalimentación. Pero, ¿por qué les platico todo esto? Pues porque justamente la plataforma, pensando en estos aspectos, bueno, pues en particular promueve la mentalidad o actitud adecuada, con un curso que tiene la plataforma que se llama Mentalidad de Crecimiento. Este curso está basado en una investigación que a su vez tiene una reconocida investigadora, Carol Dweck, y que tiene un libro incluso llamado Actitud del Éxito o Min-Sed y que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad es la que permite que los alumnos, a pesar de las dificultades, logren seguir y avanzar o se queden, perdón, estancados ante la dificultad. Otra de las características que también permite la plataforma son contenidos adecuados a nuestro país, que es México. También tiene elecciones y ejercicios de corta duración que permite que los alumnos mantengan su concentración en el tiempo adecuado. Y permite que el estudio, perdón, y el avance personalizado del alumno. Es decir, comenzar desde lo que sabe, estudiar en el horario y en el estado más óptimo del alumno y promueve la motivación con cada logro que el alumno tenga. Pero también proveer retroalimentación ante algunas fallas o equivocaciones que el alumno vaya teniendo a lo largo de su estudio o de la realización de los ejercicios que allí se proponen. Esta plataforma incorpora características de un juego. El alumno, practicando sus lecciones, puede ganar reconocimientos o medallas conforme vaya avanzando en sus logros. Y también el alumno tiene que reunir o juntar una cantidad de puntos que va acumulando a lo largo de la práctica. Y esto le permite tener una meta bien específica de qué es lo que tiene que lograr. Ahora bien, las características para los profesores, pues provee herramientas adecuadas para la gestión y el seguimiento de las clases de los alumnos. Pero por otro lado, también permite, y eso es algo bien importante, la autoformación. Uno como profesor siempre necesita estar aprendiendo. Y bueno, pues aquí, uno a la vez de ser profesor, también puede ser alumno y continuar o tomar algún curso que ofrece la plataforma. Dentro de sus herramientas que tiene el profesor para la gestión de sus grupos, pues es un resumen de la actividad de todos sus alumnos que estén inscritos con él. Que son herramientas muy particulares de la plataforma que le permiten gestionar correctamente al profesor sus clases. Y ahora bien, ¿qué se necesita para usar Academy? Pues en realidad no se necesita prácticamente nada. Si uno ingresa a la plataforma, puede consultar y puede ver cursos. Sin embargo, la recomendación es de que se registren a la plataforma de manera gratuita para que entonces en ese registro se pueda llevar un avance de todo lo que realiza. De manera particular se requiere una cuenta de correo, de cualquier tipo de correo que la persona tenga. Puede ser incluso de Face o puede ser de Apple. También necesitamos un dispositivo conectado a internet, es decir, un celular o una tablet. Y aquí cabe aclarar lo siguiente. Además de ser un centro de diversión nuestro celular o tablet, también es un centro de educación gratuita. Y por ello hay que explotarlo. Ahora bien, ¿cómo ingresamos a la plataforma de Khan Academy? Pues realmente es muy sencillo. Podemos utilizar un navegador web o podemos realizarlo a través de una aplicación para el dispositivo. Ya sea lo que es la plataforma en sí para estudiar o la aplicación para niños que les mencionaba anteriormente. Los que tengan niños entre los 2 años y los 6 años, pues excelentemente pueden comenzar allí a poner a su hijo para que desarrolle las habilidades de lectura, las habilidades de razonamiento y además practicar el inglés. Ahora bien, para ingresar a Khan Academy podemos hacerlo de 3 formas o con 3 roles. El primero puede ser como estudiante, el segundo puede ser como profesor o como ya les mencionaba anteriormente, como padre de familia para poder monitorear cómo es de que está trabajando mi alumno o mi hijo y entonces en esa medida apoyarlo de alguna forma. Ingresar y comenzar como profesor lo vamos a mostrar a continuación, pero realmente el ingreso es básicamente el mismo para el papá y el mismo para el alumno. Entonces aquí como lo estamos enfocando a la parte del entrenamiento a profesores, voy a mostrar las opciones que tienen que ver con el ingreso como profesor. Entonces simplemente accedo a la plataforma, selecciono lo que es maestro y puedo continuar fácilmente dándole clic en continuar con Google. Me va a dar una bienvenida. Tengo que elegir un curso de los que me muestra la plataforma para que entonces yo pueda asignar a mi clase. Por ejemplo, si mi clase es de matemáticas de primero de secundaria, puedo elegir el curso de primero de secundaria para que posteriormente yo tenga a disposición todos los contenidos relacionados con primero de secundaria. Lo mismo puede ser con segundo, tercero de secundaria o lo que tiene que ver con ciencias y lo que tiene que ver con tecnología. Posteriormente me va a pedir o me va a solicitar que elija el país en donde yo enseño, que por supuesto va a ser México. Y listo. Tan fácil como eso. Ya tengo construida mi clase. Entonces, esta es una pequeña muestra. Más adelante vamos a hacerlo en tiempo real para que ustedes vean cómo funciona esta plataforma. Ahora bien, quiero platicarles de las páginas de inicio. Las páginas de inicio son las páginas que se abren cuando yo accedo como alumno a cuando accedo como padre de familia o como un profesor. Primeramente, como estudiante, pues básicamente lo que voy a ver es un panel donde aparecen mis tareas y donde yo puedo consultar cuáles son las tareas que están activas o cuáles son las fechas en las que tengo que entregar mis actividades. Entonces, de esa manera, el alumno se mete, ingresa a la plataforma, consulta sus actividades y comienza a realizar sus actividades. No tiene que hacer más, pero básicamente se puede decir que de esa forma el alumno comienza a trabajar y a consultar sus actividades. Aquí también aparecen, por ejemplo, los puntos que tienen que reunir una de las lecciones que realiza el alumno. Y miren, aquí estoy señalando, espero que lo puedan ver perfectamente en la presentación, pero tengo dos secciones. Una sección donde dice aprender y otra sección donde dice practicar. Justamente ahorita estamos experimentando que en la televisión, a pesar de que se hace un gran esfuerzo para que las clases se den con propiedad y con los contenidos adecuados, nos está faltando mucho lo que tiene que ver con la práctica. Ah, pues justamente esta herramienta puede combinar lo que es el aprendizaje con la práctica. Y está bajo la modalidad que se le llama el aula invertida. ¿Cuáles son las actividades principales que tiene que hacer el alumno? Bueno, básicamente el alumno lo único que siempre tiene que hacer es ingresar a la plataforma, unirse a una clase, consultar actividades y realizar actividades. Ahora bien, por otro lado, la página de inicio del padre, pues lo único que muestra es una vez que el padre ya ingresó, puede agregar a sus hijos para que de esa manera pueda consultar lo que es el reporte de actividad de sus hijos. Sí, aquí lo estoy mostrando. El padre simplemente selecciona uno de los alumnos y se muestra el reporte de cómo es de que el alumno está avanzando o cómo en este caso es cómo el hijo está avanzando y progresando en las actividades que le asigna su profesor. Básicamente lo que tiene que hacer un padre de familia es ingresar a la plataforma y consultar el reporte de actividad. ¿Sí? Ahora bien, vamos a dejar aparte lo que fue ya la página de inicio del alumno y ahora nos vamos a concentrar en la página de inicio del profesor. Y básicamente cuando uno ingresa a sus clases como profesor les va a aparecer este panel. ¿Sí? En este panel se muestran cuatro elementos básicamente. Uno que tiene que ver con las clases, otro que tiene que ver con los cursos disponibles en Khan Academy, otro que tiene que ver con el nombre de Khan Academy que cuando yo pongo o le doy clic directamente en el nombre pues me va a llevar automáticamente a mi panel de profesor. Y el último tiene que ver con el menú. Vamos a mostrarlo un poquito más en detalle. Este es lo que tiene que ver con los cursos que se ofrecen en Khan Academy. Uno le da clic allí y entonces automáticamente se muestran los cursos ordenados por matemáticas ya sea por temas o por asignaturas y también por grados. En este caso puede ser primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Pero no sé si ustedes lo aprecien, espero que sí, traté de hacerlo lo más grande posible para que lo pudieran apreciar, pero aquí aparecen unos cursos muy interesantes y que están marcados como nuevos. Están los cursos de preparación para ingreso a primero de secundaria, segundo de secundaria y otras materias más, pero también materias o asignaturas, más que asignaturas a los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Esto ofrece ya de por sí un gran avance porque entonces permite que nosotros preparemos a los alumnos mucho antes de comenzar un curso, ¿sí? Entonces, simplemente lo menciono y los cursos básicamente, les mencionaba que están entre matemáticas, ya sea por asignaturas, cursos de preparación o por grado. También hay cursos disponibles de ciencias, computación, economía, finanzas, y hasta acá abajo estoy mencionando y estoy resaltando en azul los cursos que están allí que tiene que ver con mentalidad de crecimiento y un entrenamiento especial para profesores para que puedan ingresar y puedan comenzar a familiarizarse con la herramienta y puedan ya practicar. También está la parte que si yo ingreso a una de mis clases, bueno, pues me va a mostrar las herramientas para que yo pueda consultar cuál es el estado en que se están comportando mis estudiantes, con respecto a las actividades que están realizando y a los avances en sus habilidades que van adquiriendo. Aquí está finalmente uno que tiene que ver con el menú de configuración, ¿sí? Cabe resaltar que yo como profesor puedo ingresar de tres maneras a lo que es mi panel. Tengo activado el panel de profesor, el panel de padre y el panel de estudiante. Así es que entonces yo me puedo dar una idea perfectamente de cómo estaba estructurado y cómo van a ver las actividades de mis alumnos, ¿sí? Cómo está estructurado la plataforma. ¿Y cuáles son las actividades básicas que tiene que hacer el profesor? Bueno, pues sus actividades se concentran en estas cinco que estoy mencionando aquí, que es ingresar a la plataforma, que es algo que ya vimos, crear clase e invitar alumnos, que es otra de las tareas, asignar metas, asignar actividades y finalmente monitorear el avance y darle seguimiento a sus alumnos, asignando nuevas tareas de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando para cada alumno. Y bien, pues hasta aquí terminamos lo que tiene que ver con la explicación, espero haber sido lo suficientemente claro y ahora vamos a practicar. Pero antes de practicar voy a invitar a los profesores que están aquí con nosotros, que en la medida de sus posibilidades y pueden practicar a la par conmigo, pues lo realicen y si no, pues no se preocupen, aquí va a estar la muestra en el video, lo van a poder consultar posteriormente, lo único que sí requiero entonces es que lo atiendan de la manera más oportuna, ¿sí? Entonces vamos a salir un poquito de la presentación, nos vamos a ir a Khan Academy, pero antes de salir de la presentación, vamos a ver qué es lo que se va a realizar con la primera muestra que tiene que ver con el punto número 1, ingresar a la plataforma, a partir de este momento yo me voy a ir a la plataforma, voy a abrir la plataforma, voy a ingresar con una cuenta, a seleccionar un curso y a seleccionar el país para que en tiempo real vean cómo realmente la plataforma es muy sencilla, entonces aquí ya estoy en la plataforma, simplemente le doy iniciar sesión, pero lo voy a dar como profesor, y yo voy a elegir ingresar con una cuenta nueva, con una cuenta de Gmail, ¿sí? aprovechando que simplemente puedo loguearme de esa manera, le voy a seleccionar aquí en continuar con Google, voy a seleccionar la cuenta con la que yo quiero ingresar, voy a tomar prestada una cuenta, ya está configurada previamente, simplemente le doy siguiente, la plataforma comienza a reconocerla, unos momentos esperamos nada más y listo, prácticamente ya es todo lo que tengo que hacer para ingresar como profesor, como estudiante o como padre de familia, aquí en este caso me está detectando ya dos clases, entonces en este momento no me dio la bienvenida, no me pidió que eligiera ya el país en donde enseño porque ya tengo dos clases activadas, pero bueno, básicamente es lo que tendría que hacer, activar mi cuenta, ingresar a la plataforma, seleccionar Gmail y le doy continuar con Gmail y automáticamente la plataforma ya me lleva directamente al panel de profesor siempre y cuando ingrese como profesor, ¿sí? En este momento me voy a cambiar a otra cuenta para continuar y poder realizar esto que les mostraba de seleccionar la clase o de crear la clase y de un país, pero bueno, entonces voy a pasarme a la siguiente tarea o actividad, déjenme la presento para que la puedan ver con mayor detalle, vamos a hacer el paso número 2, voy a crear una clase y a invitar alumnos, para ello los pasos que tengo que realizar es seleccionar el menú crear clase, llenar datos de la clase, seleccionar medio para invitar a estudiantes y compartir la invitación, entonces aquí ya una vez que me haya logueado por primera vez con mi cuenta, simplemente le doy otra vez continuar con Google o cuenta de Google, selecciono la cuenta con la que quiero loguearme e ingresar, en este caso yo tengo una cuenta llamada profesor Juan Daniel García y miren ya aparece mi panel con todas mis clases que ya tengo previamente creada, ¿sí? Entonces vamos a realizar esa segunda actividad como si yo no tuviera una clase para que ustedes puedan ver la facilidad que resulta crear una clase aquí en lo que es Khan Academy que es muy parecido a cuando se crea una clase en nuestra plataforma de Google Classroom. Simplemente vamos al menú agregar clase le pongo una clase que se llame prueba en este caso prueba mate clase simplemente y miren aquí yo le doy siguiente me pide que seleccione qué temas están relacionados con mi clase para que entonces automáticamente agregue todos los recursos de Khan Academy con mi clase si es un tema de primero de secundaria voy a seleccionar ese entonces simplemente selecciono ese pero no se limita a seleccionar un solo tema yo por ejemplo en esta clase puedo tener el curso de mentalidad de crecimiento para mis alumnos que si es importante yo es muy recomendable que se lo asignen a sus alumnos y bueno simplemente le daría siguiente y ahora aquí me está pidiendo cómo me gustaría agregar a mis alumnos y tenemos básicamente tres opciones la primera opción es jalar a todos los alumnos que tengo en mi Google Classroom o bien hacerlo a través de un enlace o finalmente crear cuenta para los alumnos se recomienda que para los alumnos que no tienen cuentas de correo electrónico que son menores de 13 años bueno pues entonces se pueda realizar con esta opción que sea o que dice crea cuenta para tus alumnos voy a hacer una muestra para invitar a los alumnos de una clase de Google Classroom simplemente tengo que darle conectar con Google Classroom va a pedir si no lo he hecho antes que me identifique para ingresar a Google Classroom y le pueda otorgar los permisos pero en este caso yo ya lo hice entonces me lo guié con lo que es mi cuenta de Google y le permití todos los permisos a la plataforma de Khan Academy para poder entonces yo ver todas mis clases que tengo directamente allá en Classroom entonces miren por ejemplo yo voy a seleccionar esta clase de tecnología primero A y le voy a decir invitar a mi clase en ese momento me va a indicar que yo les les comente a los alumnos que revisen sus cuentas de correo para ver y aceptar la invitación que les estoy haciendo para que se unan a la clase dentro de lo que es la plataforma de Khan Academy entonces le doy siguiente y ahora sí aquí miren me va a solicitar que yo selecciono o yo selecciono perdón en qué país estoy enseñando entonces aquí simplemente voy a asignar o a seleccionar que es México es importante que seleccionen el país adecuado para que los contenidos estén acordes al país en el que van a enseñar sí y listo ya me creó una lista y una clase con todos mis estudiantes de lo que es Google Classroom entonces tan fácil como eso es hacerlo la primera vez y de esa manera yo construyo un grupo de nuevo y lo hago utilizando todos los contactos y las listas de mis alumnos que están inscritos en Classroom entonces me voy a ir aquí en Khan Academy a mi panel de profesor ya tengo esa clase que se llama prueba que está hasta acá abajo miren y ahora si yo quisiera agregar otra clase simplemente le doy agregar allí la clase le pongo prueba 2 y ya no quiero exportar ahora a los alumnos prueba matemáticas entonces lo voy a hacer con otro método yo simplemente selecciono el curso ahora vamos a pensar que este es matemática segundo de secundaria le doy siguiente y ahora le voy a dar aquí que los alumnos se unan con un código o un enlace entonces esto es lo que yo tendría que hacer en el caso de que no tenga registrado a todos mis alumnos en el Classroom simplemente selecciono esta opción copio el enlace y este enlace es el que voy a compartir con mis alumnos ya sea por el medio de WhatsApp o por algún por correo electrónico por ejemplo entonces simplemente le doy siguiente igual me pide que seleccione en el país que estoy enseñando selecciono México y de esa manera queda creado mi grupo pero en este caso tendría que esperar a que mis alumnos se unan entonces nuevamente me voy a ir a mi panel de profesor y nuevamente simplemente para muestra voy a crear otro grupo prueba matemáticas 3 por ejemplo le doy siguiente lo estoy haciendo para las clases de matemáticas pero recuerden que yo lo puedo hacer para lo que es ciencias también por ejemplo si yo quisiera que este grupo fuera de ciencias elijo ciencias o si quiero que también incluir conceptos de tecnología pues lo elijo le doy siguiente y ahora voy a seleccionar la otra opción y por ejemplo voy a suponer que este es para alumnos de primer grado bueno yo le puse matemáticas 3 pero supongamos que son alumnos que no tienen cuenta entonces simplemente aquí pongo Raúl Pérez le voy a dar siguiente tengo la opción de que elija una contraseña y si no pues el mismo sistema me va a proveer una contraseña entonces como pueden ver aquí ya está el nombre del alumno y también está su usuario que va a tener en lo que es Khan Academy con este usuario es con lo que el alumno va a poder ingresar y ya nada más le proporcionamos la contraseña para que entonces el alumno pueda ingresar le doy clic en crear cuentas me va a solicitar al principio que almacene que descargue un archivo donde se encuentran todos los datos de mis alumnos no lo tengo que hacer uno por uno lo puedo hacer de forma general para todos mis alumnos pero bueno simplemente es para muestra le doy aquí descargar me descarga el archivo donde están todos los datos y las cuentas y contraseñas de mis alumnos y igual me está pidiendo que seleccione en qué país estoy enseñando o voy a enseñar México guardar y listo nuevamente se acaba de crear mi clase con mis alumnos entonces aquí de una vez aproveché para mostrarles las tres maneras en que podemos crear una clase y podemos invitar a los alumnos ok bueno pues espero que me vayan siguiendo regresamos un poquito a la presentación ya tenemos el punto número 2 de muestra era lo que les mencionaba de cómo agregamos a nuestros alumnos y ahora sí vamos a asignar una meta de los cursos que ya agregué vamos a asignar una meta para que entonces el alumno tenga posibilidad de comenzar a trabajar tengo que seleccionar la clase tengo que ir al panel de herramientas localizar lo que es el dominio de la meta que quiero asignar y finalmente asignar la meta solamente los menciono pero ahorita en este momento voy a pasar a hacer lo que es la muestra entonces voy a elegir un curso por ejemplo que ya tenga estudiantes a ver miren aquí tengo uno de bachillerato en el panel que se muestra en la parte izquierda hay algo que se llama dominio del curso y aquí si doy clic en posicionamiento yo puedo crear una meta y esa meta se caracteriza porque es una meta de largo plazo es para que el alumno vaya dominando un tema o el curso en general aunque yo puedo seleccionar de aquí yo en este caso a este alumno está en primer semestre de bachillerato se llama este alumno Daniela y todo lo que es el curso me va a proponer una fecha para que alcance esa meta que es el 13 de abril del 2021 yo puedo hacer los ajustes aquí a lo mejor y solamente es un repaso o a lo mejor realmente requiero que mis alumnos realmente vayan avanzando a lo largo de mi curso con el dominio de los contenidos de este curso entonces por ejemplo puedo programarlo hasta junio y que termine el 30 de junio fíjense como esto nos da la posibilidad para los alumnos de tercer grado que puedan ir comenzando a estudiar para su examen de ingreso al bachillerato entonces en este caso le doy crear meta y listo este alumno ya tiene una meta asignada puedo ver su avance en esta parte de aquí y puedo comprobar si los contenidos que va estudiando el alumno va logrando y también puedo comprobar de qué manera el alumno tiene dificultades y en esas dificultades que tenga yo le puedo asignar tareas o actividades entonces esta es una meta larga las metas de dominio pero también puedo asignar tareas tareas específicas que son simplemente temas del curso por ejemplo aquí me sale lo que son números reales lo que son razones y proporciones y de razones y proporciones yo puedo asignar todo el curso todo el tema de razones y proporciones o solamente puedo seleccionar temas específicos de razones y proporciones cálculo de razones razones y proporciones y entonces simplemente voy palomeando cuando ya lo tenga plenamente seleccionado simplemente le doy en asignar me va a pedir que configure de qué manera quiero asignar esto entonces a la clase puedo elegir aquí a otra clase miren desde aquí de donde dice clase y en la parte de estudiantes puedo elegir a otros estudiantes también en este caso nada más tengo presente esta alumna y yo le asigno una fecha límite como es una meta corta pues entonces puede ser semanal o puede ser quincenal y a lo mucho podría ser mensual pero de esta manera uno como profesor le asigna contenidos específicos del curso a el alumno entonces aquí con todo lo que yo asigné dice que se van a asignar 23 actividades le puedo poner que lo asigne pero igual incluso perdón yo puedo asignar solamente alguna evaluación o algún test de los que aquí me aparecen tengo que desplegar las lecciones y cada lección probablemente traiga un cuestionario de comprobación en este caso déjenme buscar el cuestionario para que lo puedan apreciar cálculo de razones aquí están miren por ejemplo si yo nada más quiero asignar este cuestionario pues igual yo solamente le mando ese cuestionario a mi alumno a mi alumna para que entonces pueda ver cómo está trabajando cómo se está desempeñando cómo va en esas actividades entonces simplemente le doy asignar y automáticamente me pide que seleccione una fecha para que pueda ser asignado y listo de esa manera se asignan las tareas y de esa manera se asignan lo que son las metas de dominio les vuelvo a repetir las metas de dominio tiene que ver con metas a largo plazo incluso pueden ser todos los de hecho son todos los contenidos del curso y las tareas son pequeñas actividades que se tienen que realizar en el corto plazo y que son de uno o dos temas o algo específico del curso en cada una de las dos metas yo puedo consultar cuál es el avance que lleva el alumno en este caso estoy consultando la meta del dominio y me va a mostrar las gráficas de cuál es el avance de cada uno de mis alumnos a los que les asigné esa actividad y en el caso de tareas igual también yo puedo consultar cuáles son los avances entonces aquí me dice las tareas en tiempo real y de hecho en la parte de hasta arriba donde dice herramientas espero que lo alcancen a ver allí lo estoy señalando hay algo que se le llama un resumen de actividad como esta alumna pues le acabo de asignar las actividades pues realmente no tengo gran reporte pero en la medida que el alumno vaya trabajando pues aquí va a aparecer todo su reporte de actividad y también su reporte de habilidades logradas les vuelvo a mencionar en este momento la alumna pues asignada solamente va a ver esas actividades pero como no las ha trabajado yo todavía no puedo consultar la actividad pero bueno básicamente eso es lo que tenemos que hacer los profesores al trabajar con la plataforma Khan Academy da muchas posibilidades da mucha mucha libertad para elegir contenidos y para que los alumnos puedan repasar voy a regresar a la presentación y aproveché para mostrarles cómo funciona la asignación de tareas que básicamente es seleccionar la clase ir al panel de herramientas localizar el menú localizar tareas y asignar la actividad o la tarea ¿verdad? y también les acabo de mostrar cómo monitoreamos el avance lo único que tenemos que hacer es seleccionar la clase ir al panel de herramientas nuevamente localizar resúmenes y reporte y de esa manera yo voy a ver lo que es el avance que ha tenido mi alumno y bueno prácticamente ya para finalizar si algún profesor ha logrado ya entrar a la herramienta le voy a pedir por favor que vaya a lo que es el menú y que elija página de inicio de estudiante en donde está lo que es el inicio de estudiante pues localice la parte donde diga profesores y hay una sección donde dice únete a una clase si no lo pueden hacer no se preocupen solamente es una prueba para los que han podido seguirme y allí van a ingresar este código y de una vez podríamos practicarlo en algún momento ya si me empieza a llegar algún profesor pues les puedo de hecho les voy a asignar dos cursos principales que todo profesor debería de tomar que es la mentalidad de crecimiento y que es el curso de Khan Academy para maestros entonces en este momento pues algunas recomendaciones finales en lo que van accediendo déjenme ponerle aquí lo que es el código lo voy a dejar nada más unos cuantos segundos no sé si puedan sacarle captura de pantalla para que entonces lo tengan y lo puedan ingresar en la parte donde dice inscribirme en una clase y de esa manera se van a poder inscribir y ahorita a lo mejor en tiempo real van a poder como les van a poder este checar como les asigno alguna actividad en particular si entonces ya voy a pasar a la parte de recomendaciones finales recuerden que en la práctica es lo que nos hace verdad como maestros intentar es el comienzo de todo el logro hay que entrar hay que explorar tienen como recomendación yo les pido que creen una clase ficticia elijan un grupo piloto para practicar incluso si se puede tomen el curso de mentalidad de crecimiento y tomen el curso para maestros que está diseñado para que entiendan cómo funciona todo lo que es la plataforma de Khan Academy y bueno pues como los tiempos son cortos aquí voy a ceder los micrófonos a los profesores por si hay alguna pregunta o respuesta y ya vayamos finalizando nuestra sesión adelante profesores muchas gracias maestro Juan Daniel por su exposición y apoyo pasamos efectivamente a preguntas y respuestas para ello vamos a pedir al maestro Gilberto Fernández jefe de enseñanza del sector educativo número 9 que nos ayude con la pregunta adelante maestro sí claro aquí aquí este la maestra Mónica López Granado de la secundaria 211 de Texcoco nos pregunta si esta plataforma qué beneficios tiene ante Classroom Smodo y otras plataformas similares cuál es la la ventaja o el beneficio que nos da Khan Academic ante ellas ok profe este muchas gracias y con mucho gusto maestra pues Khan Academic como les mencionaba es un almacenamiento de muchos recursos a diferencia de lo que es Classroom en Classroom nosotros tenemos que crear actividades o que bajar de alguna manera de algún otro lado y aquí ya todo está integrado simplemente le asigno el curso y el alumno va a poder seguir las actividades que yo le asigne y no tengo que realizar nada más ya todo está programado ya todo está plenamente seleccionado para que entonces los profesores puedan asignarlos a sus estudiantes según su criterio y según su conocimiento ¿verdad? específico del alumno y que necesita el alumno muchas gracias maestro muchas gracias pasamos con el maestro Alejandro Mesa jefe de enseñanza del sector educativo número 3 adelante maestro Alex gracias gracias maestro la pregunta que nos hace el maestro Javier Flores a nuestro maestro que está en este momento acompañándonos es las calificaciones se vinculan con Classroom es una excelente es una excelente pregunta este profesor mire no desafortunadamente no se vinculan lo único que hacemos nosotros con Khan Academy es poder seleccionar o jalar todas las listas de nuestros estudiantes para crear nuestros grupos las calificaciones si las tendríamos que especificar nosotros y nosotros daríamos los criterios yo lo que recomiendo y como lo he lo he trabajado con algunos de mis alumnos es a través de formularios o de la herramienta DatKiss que no es otra cosa más que un formulario ¿verdad? entonces simplemente yo les asigno actividades les puedo asignar incluso un un cuestionario de práctica y ese cuestionario lo copio lo pego en lo que es un formulario de Google y de esa manera lo asigno a mis alumnos ya como una segunda prueba para ver cómo les va a mis alumnos entonces no la respuesta es no puedo desafortunadamente vincular las calificaciones pero sí puedo extraer toda la información y habilidades que debe de dominar el alumno para elaborar un formulario y de esa manera comprobar digamos como una segunda oportunidad cómo es de que mi alumno avanzó en un o en un tema en particular bien muchas gracias gracias maestro Daniel continuamos con las preguntas adelante maestro Gilberto tiene formulado una pregunta más sí este por whatsapp algunos maestros me están preguntando si hay un límite de alumnos porque tenemos maestros que tienen bastantes alumnos arriba de de 300 este si tiene un límite de la plataforma vaya si si no es como cuando hacemos los juegos con Cajut que tienen un límite de 100 alumnos y entonces tienes que dividir el juego ¿no? entonces aquí hay un límite para los alumnos no hay un límite o de capacidad también sí es correcto pues igual una grandiosa pregunta no afortunadamente no tenemos límite es una plataforma muy robusta que ya ha sido probada por muchos años y realmente es gratuita y nos ofrece poder crear tantos grupos como los que requiramos en este momento pues yo he tenido hasta 10 14 grupos no he tenido ningún problema entonces no he encontrado ninguna especificación que tenga límites dado que es una plataforma gratuita y que de hecho coincide con la misión de la empresa acuérdense que es dar educación de calidad a todos y en cualquier parte del mundo muchas gracias maestro Daniel bien continuando con las preguntas y respuestas damos paso a la maestra Vanessa Salazar encargada de las actividades de la asignatura de matemáticas en el sector educativo número 1 adelante maestra si maestro Daniel pregunta la maestra la doctora Laura Zaira Rojas que ventajas tiene Khan Academy con respecto a la plataforma Moodle si este pues mire prácticamente Moodle es una plataforma que también funciona como tipo Classroom nada más es que allí pues hay diversidad de contenidos la verdad es que todas las herramientas son un complemento para todos los profesores de manera particular aquí en lo que es Khan Academy es de que todos los contenidos se han ido recopilando a lo largo ya de 14 años todos los contenidos están plenamente estructurados para estas materias ya no es este elegirlos como de manera aleatoria sino simplemente es elegir el curso adecuado según el cual estamos trabajando y allí vamos a encontrar ya todos los contenidos adicional a eso nosotros también tenemos dentro de la plataforma una comunidad y una serie de recursos inmensos que también se pueden asignar a los alumnos también es cuestión de que nosotros lo vayamos conociendo explorando pero de esa manera digamos la gran ventaja es de que ya hay cursos plenamente diseñados y estructurados esa sería la gran ventaja muchas gracias maestro Juan Daniel una última pregunta para nuestro auditorio lo formula el maestro Gilberto adelante maestro ok este maestro Daniel la profesora Cintia Rodríguez de la secundaria 134 nos pregunta si los contenidos que maneja la plataforma están acordes al programa de estudios de la SEP es correcto profesor es correcto de hecho en el curso de Khan Academy se van a dar cuenta el curso de Khan Academy para profesores allí se indica cómo es de que si está alineado a los currículos que manejamos ahorita actualmente entonces no hay ningún problema porque se puede asignar un curso evidentemente acuérdense que el valor del profesor es guiar verdad entonces nosotros como profesores vamos a seleccionar los recursos más adecuados pero también vamos a ser muy selectivos de lo que sí asignamos lo que no asignamos pero de entrada los cursos se pretenden que estén alineados perfectamente al currículo que actualmente se manejan en México entonces desde aquí hasta Baja California y hasta el otro extremo de nuestro país podemos utilizar lo que es Khan Academy sin ninguna dificultad ni pues sí sin ninguna situación que nos vaya a afectar muchas gracias maestro Juan Daniel García Espino gracias por sus respuestas pasamos a la parte de conclusiones con la intervención del maestro Gilberto Fernández Fernández jefe del sector jefe de enseñanza del sector educativo número 9 adelante maestro Gilberto bueno pues como como pudimos escuchar y observar la presentación del maestro Juan Daniel es muy robusta creo que que fue una muy buena presentación yo primero permítame agradecerle al maestro Juan Daniel por su valiosa participación participación al presentarnos este matemartes de experiencias exitosas la plataforma Khan Academy este nos compartió estas actividades que para usted le han servido muchísimo y más ahora en esta época que estamos a distancia con nuestros alumnos muchas gracias profesor bueno pues pudimos ver este que la plataforma ya cuenta con temas contenidos ya desarrollados ya preparados listos para asignar a una clase si alguno de nuestros alumnos se atrasara con algún contenido le costara más trabajo hay algunos videos cortos que se le pueden asignar específicamente a un niño o a un grupo de niños o a un equipo de niños de manera especial para que para que ellos se pudieran poner al corriente igual que todos sus compañeros ¿verdad? creo que es una herramienta muy valiosa que nos permite trabajar sin 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 tener tantas dificultades como la creación de materiales ya ya están creados ya está todo ya está todo hecho nada más tenemos que asignar y estar bien pendiente de cómo trabajan nuestros alumnos de llevarlos a un mismo ritmo o tratar de llevarlos a un solo ritmo pues por mi parte este es todo maestro Faustino si me permiten las palabras adelante maestro Juan Daniel bueno a toda la comunidad que aún todavía se encuentra presente miren si requieren me di a la tarea de crear un grupo un grupo de Telegram Telegram tiene muchas ventajas porque todo lo que se almacena se almacena en la nube no nos va a saturar nuestro teléfono así es que cualquier recurso que se pueda compartir y lo compartimos en este grupo que si gustan lo estoy presentando ahorita en la pantalla simplemente con que se metan a Telegram busquen recursos para maestros y de esa manera va a salir la imagen que aparece aquí en la pantalla lo identifican con una mochilita que traté de hacerlo como la mochila de herramientas de los docentes y o si no con el enlace que estoy colocando en la parte de acá abajo pero básicamente utilicen Telegram es muy recomendable no le satura sus teléfonos y tiene una capacidad de integrar hasta 200 mil integrantes o sea que no vamos a tener ningún problema porque algún profesor que se quiera integrar quede fuera entonces los espero si gustan en este grupo para que podamos seguir compartiendo mucha información muy valiosa y con gusto cualquier duda que sigan teniendo aquí por este medio se los voy a poder compartir agradezco a todos y bueno pues que tengan un excelente tarde muchas gracias maestro Juan Daniel pues bien solo me resta agradecerles la participación activa de todos los jefes de enseñanza de matemáticas de secundarias generales Valle de México de manera especial al maestro Juan Daniel García Espino por la aportación en su ponencia el día de hoy asimismo agradecemos al maestro Francisco Javier Pérez Huerta en esta transmisión en la parte técnica vía YouTube y para cerrar la transmisión le damos la palabra al maestro al doctor Gustavo Margarito Reyes Aguilar jefe del sector educativo número 9 adelante doctor gracias maestro Faustino pues ya observamos a todos los que estuvimos pendientes de de lo que el maestro Juan Daniel García Espino nos trajo con respecto a esta plataforma por cierto que tiene muchos materiales ya vimos que es bastante voluminoso el tipo de materiales que hay y cada docente pues puede escogerlos a su manera de acuerdo a como los alumnos lo vayan requiriendo esto es viene a sumarse pues a todas las experiencias exitosas que se van a ir presentando ya el el martes anterior se presentó una el el martes próximo el el martes 20 de octubre tenemos una nueva cita aquí en en matemartes de experiencias exitosas para continuar precisamente con la presentación de este tipo de proyectos yo felicito ampliamente al maestro Juan Manuel García Espino porque está muy versado precisamente en esta plataforma porque ya la está utilizando desde hace algún tiempo y porque pues conoce conoce este bastante sobre las bondades que que tiene y y sobre todo las aplica y además de esto porque pone a servicio de todos los compañeros de la comunidad de matemáticas del del Valle de México pues estos esta cuenta de en Telegram de recursos para maestros donde se pueden ir uniendo todos para poder también pues compartir materiales o compartir lo que lo que vayan encontrando a su paso y que les vaya dando pues éxito en su trabajo maestros no nos queda más que despedirnos desearles pues que sigan pasando muy buenas tardes y que se sigan cuidando en estas circunstancias que tenemos muy peculiares verdad y que todos sigan teniendo éxito en su trabajo porque ese éxito se repercute en porque repercute ese éxito en nuestros alumnos razón de nuestra de nuestro trabajo muchísimas gracias 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 doctor pues así terminamos con nuestra transmisión muchas gracias por su participación buena tarde gracias 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 ¡Gracias!